Muy buenas a todos desde HarnoobisGamerDor Nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Star Wars Battlefront 2 De la parte Resurrección Estamos en el segundo capítulo chicos Y bueno, estamos en pilo Y vamos a ver que es lo que pasa Porque estamos siguiendo a Shreve Y en teoría hemos seguido una pista para buscar a Dale Que es nuestro marido Que se supone que está muerto Pero parece que no, no lo sé La muerte no se vio en ningún momento Así que puede que esté vivo, pero a mi me da Que va a estar muerto al final, pero bueno, no sé Los prestigios de una ciudad que lleva décadas muerta ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar Vale, pues estamos donde la ciudad Donde... de los imperiales Donde estuvimos la última vez que nos revelamos Que fue ahí, dentro ¿Qué es ese saludo? La primera orden tiene que serlo ¿Qué han hecho? Vamos, si encontramos a Gleb descubriremos Qué le pasó a Dale Podrás volver con la resistencia y averiguar qué está pasando Viene una nave ahí Así que tenemos problemas Vale, pues lo he dicho Esta era la... La... El planeta imperial Que justo Ahí dentro es donde nos revelamos Para poder salvar a... Unas personas Que no tenían culpa de nada Y les querían matar Vale Esto es lo de cambiar las cartas y tal Lo voy a dejar como está Que lo he cambiado antes Vale Vamos a continuar Quería ver cómo disparaba el arma Perfecto Es Gleb Lo era, más bien Tirad las armas El protectorado ha dejado de resultar útil Para el Proyecto Resurrección y la Primera Orden El Proyecto Resurrección Secuestrando niños Dirás, rescatando Convirtiéndolos en un ejército como jamás ha visto esta galaxia Jamás El Senado no lo tolerará El Senado y el resto del sistema Hosnian Ya no son Más que cenizas Las luces rojas del cielo Preciosas, ¿verdad? La República lleva décadas sin hacer nada Pero nosotros Nos hemos estado preparando Para este día Verás, Aiden Espero que valores Que hoy Precisamente hoy Haya decidido acompañarte En el lugar en el que me lo arrebataste todo Nuestro escuadrón Mi familia He esperado mucho Para hacértelo pagar Primero con Del Así es Y ahora Con tu hija No 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 Averiguad que saben de la resistencia Y después quemad la ciudad He tenido que vivir en tu galaxia Y bien, ahora te toca a ti vivir en la mía Vamos Vamos, chavales Acción Estos son Vale Tengo que decir que me parece que han envejecido demasiado Aiden Comparado con los demás personajes O sea, como que está mucho más Mayor que el resto O es lo que me parece, vamos Vale Vale Vamos a ver Perfecto Aquí hay alguien detrás ¿No puedo hacer volteretas? Vale, vamos Perfecto Muerto Madre mía Tú, mi puntería está últimamente muy mal ¿Eh? Vale Para esto es aquí Tiramos hoy una granada Y ¡BOOM! ¿Se va a dar alguien por detrás? ¿Por qué está? Ah, estoy por aquí Ah, fuera Vale No hay nadie en teoría A ver Vale Vale Fuera Perfecto Vale, vámonos Vamos, vamos, vamos Alcanzamos el sitio Uy, aquí tenemos unos tacohetes Que doy por hecho Que va a ser Para algo Uf Madre mía Vamos Vamos Muchísima gente Uh, que viene Vale Cuidado 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 Me cago en Dios Gata Es que te voy a pegar una puta panita Vale Vale, vamos a continuar A ver Si tenemos el bazooka A ver Ahí Vamos, vamos, vamos Está a punto de morir Perfecto Vamos ¿Qué cojones? Vale Vale, perfecto Vale Justo se me cava la escopetilla, tío Esto es un lanzacohetes igual Vale Coño, tú Vale Que muero Quítate, coño Escanea ahora Vale, hemos llegado No, tío Están en nuestro camino A por ellos Vale Ah Vale Cuidado Vale Cuidado Vale Vaya Por Dios Perfecto Continuamos Venga, vamos Aiden ha perdido cualidades ¿Qué es? Vamos para allá ¿Qué es este arma? A ver Un francotirador Vale Vamos a decir un poquito Esa zona de ahí Perfecto Perfecto Vale Vamos Vale Uy Vamos, vamos, vamos A ver Está muerto Pero bueno Le mato yo Vamos a recoger mi arma Que no me gusta Que no me gusta Esta francotirador Vale Tengo el bombardero Nada Vamos a seguir Con el bazooka Vale Perfecto Vamos para acá Venga, vamos 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 A ver Está Está Uy, cuidado Vale Perfecto A ver Hay un pesado No sé No sé dónde está el pesado Me ha dicho el hombre este pesado Pero no sé dónde está Vale A ver Y pirateamos esto Venga, vamos Vale Vale ¿Dónde están? Toma Toma Dispara a alguien Ni sé dónde ¡Ay! Se va a pillar cargando Vamos 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 Perfecto Toma bazookazos A llevarle la boca Venga Vamos Vamos a por la de la derecha Que me imagino Que llegaremos a una Explotará O algo de eso Uh Vamos 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 Vale Vamos Vamos Está muerto este Está súper scripteado Para que no me ataque Porque si no me revienta En realidad Vamos Cargate He empezado a ponerse detrás De la mierda Esta tío Vamos Perfecto Hay gente ahí Vale Y ya no hay nadie Vamos a curarnos Y nos vamos aquí Asegura la zona A tomar por culo tú Vamos Vale Vale Vamos Perfecto 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 Bien oficial Está muerto No tío Se sobrecalenta súper rápido esto En serio ¿Dónde están? A ver Por ahí Vale Vale ¿Dónde está tío? Ah Joder Estoy tío Tío Vamos 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 Perfecto Me está disparando a alguien Y no sé quién coño es Ahí Vale Perfecto Está ahí el pavo Vamos Perfecto Sí señor Vale Hay que interactuar ya con la cápsula Vamos A ver ¿Qué tal está? Vamos Hay que ir a la otra Vámonos Sé que puede haber bajado Y coger el otro Pero bueno Tengo cual O sea Me puedo recuperar Y ya está como Cómodo de hacer Vale Aquí dentro A la derecha Vamos Vale Vale Hay que matar A la T7 Primero Vamos 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 Vale Vamos 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 Me curo Ahí Estoy dando bien Ahora Ahora mejor Ahora mejor Perfecto Perfecto Sí señor Estoy parando aquí Alguien Pesado Vale Ahí hay un pavo Muerto Vale Vamos 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 Joder Joder Viene en mazo Tío Perfecto A ver Ahora sí Me curo Ah que está aquí Vale Radar Hay un hombre ahí Hay otro aquí Perfecto Vamos Vamos Madre mía Que largo se está haciendo esto Tío Ahora otro muerto Otro muerto Me curo Vamos Cúrate Ahora muerto Este también Ahí está la gente Tío O sea Veo disparos Pero no veo a la gente El radar Tiene el alcance Súper corto Está disparando Aquí del fondo ¿No? Sí Vale Ha muerto Ya está ¿No? Me curo otra vez Por si acaso No Hay un pavo ahí Creo Está muerto Ahora sí Por aquí está disparando Aquí está Escondidito Vale Ya está Muerto Chicos Vamos a ver La cápsula Esta A ver Hubiese llegado Antes me bajaba Pero bueno Da igual Ahí Perfecto Vamos a mirar Si esta está Ligente O no Vacía ¿No? He desaparecido Mi Mi vehículo A ver Sigue Joder Para quitarles Tío Vale Pues vamos a por La tercera Bariza Bariza chicos Que está A 210 metros Voy a coger El vehículo Otra vez Vamos para allá Y subo por aquí Vale Perfecto Vamos Vamos por a eso Vale Aquí viene Gente Madre mía Tú estoy Tobitco Con la nave Esta Tío Con el vehículo Este Vamos a curarnos Vamos a continuar Joder Está aquí El oficial Queda antes Vamos ¿Dónde hay un pesado Tío? Esto es asalto Bueno no sé Dónde está el pesado Pero vamos Yo voy a ir corriendo Y ya está Me voy a curar otra vez Tengo un poco la vida baja Vamos 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 Muerto Hay mucha gente ahí Me tiro Me tiro Venga vamos Está muerto Perfecto Venga 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 Vale Hay otro Vamos 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 Esto es el pesado Vamos Vale Muerto 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 Me curo Seguimos avanzando Vamos 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 Si la primera orden Se retira Es una maniobra táctica Van a aplastarla Vale Vamos 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 Está ahí al lado Tengo que correr ¿Dónde? Podemos llegar hasta ella Y veo mucho equipo cerca Para ayudarle a salir Vamos 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 Torreta Estar muerto tú Pesado por pesado Eh Uno Tía Antiguo Vamos 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 Le doy por atrás Que es donde más daño le hace Perfecto Sí señor Vamos 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 Me curo Vamos 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 Me está haciendo mucho daño Eh Vamos Mataré No No Me he atascado Vamos Perfecto Muerto Me curo Voy a hacer una vueltecita de reconocimiento por aquí Vamos Perfecto Hay que avanzar ¿No? Supongo Ah Está aquí Faye Vamos 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 Perfecto Perfecto Sí señor Ya está ¿No? No queda otro Está muerto ya Sí señor Uh Hemos salvado a nuestra hija ¿Estás bien? No Cariño Tu padre ha muerto ¿Qué? Nos equivocamos con Greg Fue Husk Que mató a tu padre ¿Husk está vivo? Sí Pero no por mucho tiempo Vamos a abordar ese destructor Estela y acabar con él Airena ¿Quieres ir a por Husk? ¡Deprisa! ¡Que se escapa! Mamá Para Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá Si hubiera estado dispuesta a luchar Si me hubiera unido a la resistencia Nada de esto habría pasado ¿Ya has oído a Husk? La primera orden llevaba planeando esto mucho tiempo Nada de esto es culpa tuya Y aún puedes marcar la diferencia La resistencia necesita toda la ayuda posible Si de verdad supiéramos cuánto poder tiene la primera orden La resistencia tendría una oportunidad Vale Vale Tenemos que subir ahí Tienes una mala idea Bienvenida a la resistencia Vale chicos Pues nos toca ya un destructor espacial Pero eso lo vamos a dejar en el próximo capítulo Porque este va a terminar aquí Espero que os haya gustado Si es así Más ahorita arriba Like, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vámonos en formación y busquemos una entrada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!